Desde hace ya cuatro años, el Ayuntamiento de Mislata concede a jóvenes estudiantes las tarjetas de movilidad Mislata Movilitat-CHOVE para que puedan desplazarse a sus centros tanto en tranvía como en metro. El pasado lunes 27 de noviembre, en el Centro Sociocultural La Fábrica, el alcalde Carlos Fernández Bielsa, junto a la concejal de Educación, Ana María Julián, y el concejal de Juventud, Simo Moreno, hicieron entrega personalmente de dichos bonómetros. Para nosotros era muy importante que esta ayuda fuera destinada a los jóvenes que van a la universidad todos los días, que van a sus centros formativos todos los días. Hemos ampliado a lo largo de estos años AFP, a Villas Artes, a multitud de estudios, no solamente universitarios. Este año se han concedido 278 tarjetas, 19 más que el año pasado, de las cuales 69 han sido subvencionadas al 100%, 169 al 75% y 40 al 50%, en función de la situación económica de cada solicitante. En total, el Gobierno de Bielsa ha destinado este año 75.000 euros, 3.000 más que el año anterior, a ayudar a las familias de Mislata, especialmente a aquellas que peor lo están pasando. Un aumento con respecto al año anterior que supone un gran esfuerzo por parte del Ayuntamiento para que 30 jóvenes que cumplían con todos los requisitos, pero quedaban fuera por razones presupuestarias, pudiesen beneficiarse de esta ayuda pionera que se viene concediendo desde 2014. Estamos a finales del mes de noviembre y la previsión era poderlas haber tenido antes. A veces, intentar ayudar a más gente, que en este caso han sido 30 o 35 personas más, que aunque tenían posibilidad de tenerlas, no entraban dentro de lo que era el cómputo global, de lo que era la cuantía destinada a becas. La convocatoria pública para la concesión de estas ayudas establecía como requisitos que los solicitantes fueran vecinos del municipio y que utilicen las zonas A y B de Metro Valencia para llegar a su centro de estudios. Tras la tramitación de dicha convocatoria, la baremación de las solicitudes y la publicación de los estudiantes beneficiarios de estas ayudas, les han sido entregadas las tarjetas y, desde ese mismo día, pueden hacer uso de ellas. Yo espero que la aprovechéis, que es un esfuerzo muy importante el que hace el Ayuntamiento, que no hace ningún otro Ayuntamiento del entorno, que somos un Ayuntamiento solidario, que promueve este tipo de políticas que para nosotros son muy importantes. De manera que Mislata Movilitat Joves se trata de una medida de carácter social para subvencionar el transporte público a jóvenes que cursan estudios superiores fuera de la ciudad. Tanto estudios universitarios, incluyendo grados y posgrados, como de formación profesional o enseñanzas musicales o artísticas superiores. También podían solicitar estas ayudas los estudiantes de bachillerato siempre que las especialidades que cursen no tengan oferta en el municipio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!